Cuando se cumplió con lo que establece la Constitución, a partir de la reforma que se hizo a la Constitución, de que se emitiera un decreto estableciendo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se desata el cuestionamiento. Todos los medios, bueno, no todos, honrosas excepciones. Pero mandé a hacer un análisis, no me costó mucho, de la opinión de los columnistas. 95% en contra, 95% en contra de que ayude en tareas de seguridad pública el Ejército y la Marina. Poco después, hace unos días, salió una encuesta de reforma telefónica, pero creo que 68% del pueblo, de acuerdo, 70, de acuerdo. Son como dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?